Bueno, pues nosotros sí de poner notas se trata, la verdad es que en número no sé traducirlo, pero la verdad es que me atrevo a decir que muy deficiente, ¿no? La situación social, política y económica. Está por debajo del 5. Entiendo que incluso del 4. Yo decía que la situación social, política y económica de Euskadi, pues no presenta cambios ni mejoras destacables para el bienestar de la ciudadanía, a pesar de que, bueno, a nivel político se hayan logrado avances. Nosotros sí que entendemos que ha habido avances en entendimiento, sobre todo en materia de paz, convivencia y autogobierno, y hacer énfasis que nos parece positivo, tener puntos en común con otras fuerzas políticas en temas tan importantes y necesarios para la convivencia, como pueden ser pedir cambios en las políticas penitenciarias desde un enfoque de derechos humanos o profundizar en el autogobierno y caminar hacia un nuevo estatuto para profundizar en políticas que entendemos que hemos dicho una y otra vez, ¿no?, que era el blindaje de los derechos sociales, lo que teníamos que, de alguna forma, hacer que en ese estatuto quedara presente para que todos los vascos y vascas vieran, bueno, pues que estos derechos sociales, como he dicho, se quedan blindados. Y, sin embargo, esto no da para subir nota cuando vemos que se han aprobado unos presupuestos de despacho que dan más poder que nunca al PP en Euskadi y que cierran el año pues con una reforma fiscal a nuestro punto de vista avergonzante y hecha a medida de la patronal. Entendemos que PNV y PSOE han entregado la política fiscal vasca al PP y han renunciado a la oportunidad de tener un sistema tributario más justo y equitativo en el que paguen más los que más tienen, ¿no? Y, en este sentido, pues los presupuestos aprobados, que reflejan el hacer de las prioridades del Gobierno vasco, pues han hecho méritos de sobra para sacar un muy deficiente, entendemos, porque son la constatación de la falta de interés del Partido Nacionalista, el Partido Socialista y el Partido Popular en responder a esa gran mayoría de vascos y vascas que no termina de salir de la crisis, que no sale del paro, que ven que su empleo no mejora, que vive en comarcas como la Margen Izquierda, Bajo Deba, Ayaraldea o Encarterri, en que todos los meses cierran o entra en crisis una nueva empresa industrial. Tampoco responde a las mujeres de este país que ven como las políticas de igualdad o contra la violencia machista siguen sin los recursos necesarios, a pesar de que cada vez hay más mujeres asesinadas y los casos de violencia machista no paran de crecer. Y, bueno, pues además la ciudadanía vasca, pues, ven marcada por una deficiencia de inversión política en las políticas sociales que no supera el 0,7 mientras la pobreza se cronifica, ¿no? Y todo esto, pues, acompañado por discursos que criminalizan a las personas pobres e inmigrantes, que hablan de fraude hasta la saciedad y también de los recortes de RGI. Y, por último, pues, no podemos tampoco obviar que terminamos un año con un muro antipersonas en Bilbao, un muro al más estilo Trump. No solo no hemos cumplido con la cuota de refugiados, ahora también el gobierno vasco parece apostar por un Euskadi como fortaleza y no como una tierra de acogida. ¿Nota? Bueno, yo creo que antes ya he hecho el análisis conjunto, ¿no?, de lo político y lo económico. Sí que es cierto, y hemos oído a los oyentes, que cuando se ponen a las personas por delante, pues, el aprobado es muy justo o incluso suspendemos, ¿no? Y ahí es también nuestra lectura la que hacemos. Bueno, la mejora macroeconómica esta que nos venden, yo no creo que las familias lo vean reflejado en sus bolsillos, más si me cuando ayer leíamos, por ejemplo, que los jóvenes cada vez ven más difícil su emancipación, porque un 59, creo, o 57% de los contratos, bueno, pues, son precarios, el 30% son jornadas parciales, se tienen que hacer frente a unos alquileres de 800 euros cuando su sueldo solo les permitiría contar con 300 euros. Esto supone una emancipación tardía, que, bueno, ya sabemos en qué repercute todo ello. La cronificación de la pobreza no se sale de ella. Entonces, hay familias en las que las personas paradas no encuentran su... no vuelven a encontrar trabajo y esta mejora económica que nos venden, pues, no se ve reflejada. O la precariedad en los contratos laborales que hablábamos hace poco con relación a las cotizaciones para que luego se vean reflejadas en las pensiones en relación a lo hacido de la ucha a las pensiones, ¿no? Ojo, José Antonio. Sina, el Carrequín Podemos, ¿cómo ve al Partido Popular? Bueno, tengo aquí a Laura expectante a mi lado. Sí, sí. Bueno, pues, teniendo en cuenta, la verdad, es que el PP es el grupo con menos representación parlamentaria y que, además, según las encuestas, menos simpatía despierta entre la ciudadanía vasca, pues, se podría decir que lo positivo que ha conseguido para sí mismo es sacar partido y rentabilidad de la debilidad del PNV, ¿no? Consiguiendo favorecer e imponer su punto de vista en la política vasca. Su capacidad para imponer las políticas de pactos como Partido Nacionalista y Partido Socialista, pues, aun siendo un grupo tan pequeño, es como para felicitarle y, desde luego, que ha sabido jugar y le ha salido barato con esa necesidad del PNV de aprobar sus políticas y presupuestos y no solo ha conseguido ser más importante en Euskadi, sino también que el PNV se convierta en su escudero en Madrid, garantizando que Mariano Rajoy termine legislatura, ¿no?